El Pueblo de Dios Caminaba El Pueblo de Dios Caminaba No basta llorar de tristeza, libertad es lo que hay que buscar No basta llorar de tristeza, libertad es lo que hay que buscar Hay gente que lucha con odio, pero aquí no hay odio y rencor El Pueblo no es asesino, quiere sí trabajar con honor Si es duro no ser entendido, pasar hambre duele más Por eso es que nadie se calla al buscar una patria mejor Por eso es que nadie se calla al buscar una patria mejor No fue fácil, no no no, no es fácil, no será Luchar por la tierra es difícil, pero sin lucha no hay libertad Luchar por la tierra es difícil, pero sin lucha no hay libertad Luchar por la tierra es difícil, pero sin lucha no hay libertad Luchar por la tierra es difícil, pero sin lucha no hay libertad Luchar por la tierra es difícil, pero sin lucha no hay libertad Luchar por la tierra es difícil, pero sin lucha no hay libertad